No more, no more, no more No more, no more, no more Después de meses te vuelvo a ver La herida estaba cerrada, pensaba Como un adicto volví a ceder con solo una mirada Caí de nuevo en tu red Ahora paso los días con la misma rutina Y mi cama vacía Siento que nada me alivia, ni el alcohol ni la huida Eres una droga, siempre me destrozas Solo te veo y regreso a tus juegos Eres una droga, y aunque ya no quiero Vuelvo y caigo, pero ya no más Vete ya Vete ya no más Vete ya Vete ya Ahora paso los días con la misma rutina Y mi cama vacía Siento que nada me alivia, ni el alcohol ni la huida Eres una droga, siempre me destrozas Solo te veo y regreso a tus juegos Eres una droga, y aunque ya no quiero Vuelvo y caigo, pero ya no más Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Ya no más Vete ya Después de meses te vuelvo a ver La herida estaba cerrada Pensaba como un adicto volví a ceder Con solo una mirada caí de nuevo en tu piel Eres una droga, siempre me destrozas Solo te veo y regreso a tus juegos Eres una droga y aunque ya no quiero Vuelvo y caigo, pero Ya no más No more, no more, no more Let me out No more, no more, no more Let me out No more, no more, no more Let me out Let me out Gracias por ver el video Gracias por ver el video